Y muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video para el canal Y ya saben, les traigo un poco de Cyberpunk 2077 Versión 1.2, y esta ocasión vamos a Continuar con la historia, nos quedamos en Que íbamos a hablar con los tipos Ahí Ah, ya olvidenlos Simplemente vean Ah, cabrón Mi hermano, ¿dónde está él? Él nos dijo que comenzó sin él Entonces, comenzamos sin él Vamos a empezar sin él ¿Bien qué? La retirada de Yorinobu de su posición Como CEO de Arasaka ¿Me escuchaste correctamente? ¿Qué estás haciendo? No, Hanako Sí, bro, quítate Solo serán 5 minutos, bro Bueno, aunque yo lo podría decir parado No sé cuál sería la diferencia, ¿no? Pero, oh Eh, 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 eh Quédate, quédate, quédate Much obliged Yorinobu murdered my father And exploited his death To justify his warmongering And you knew of this All of you Fascinating Absurd Careful what you say Yes, indeed Worse than nothing else Is this all you have? I have an eyewitness It's true All of it Saw it with my own eyes What did you see? I saw Yorinobu strangle Suburo Arasaka Ah, more interesting With each minute A serious accusation, admittedly But nothing more If our testimony Is not enough Perhaps you will listen To my father Oh Oh ¡Suscríbete! 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 ¡No sé tú! Oye, oye, cálmala. Se murió un tos, la madre. Es para bien, qué rollo. Ah, es que se ponen enfrente. Vamos, vamos, vamos. Está bien, está bien, está bien. No le puedo dar unos putazos. No estés fallando, Rey. Llevamos solo 5 segundos. Tengo que acordar de este robot. Ayuda, 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 ayuda. Perfecto, bro. Ok, no sé qué... No, la escopeta daba más. Toma, 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 toma. Eso, perfecto. Ok. Vi, no tienes vida. Eres un tonto. ¿Cómo que siento uno? ¿Cómo que subió? ¿Cómo está eso? Ah, huevo. Ah, madre. Toma, toma, muérete, 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 muérete. Toma, toma. Cierra este pedo, cierra este pedo, cierra este pedo. Ah, ábrete, rame. Ah, esos 100 cuerpos volvieron. Ahí, por si quieren jugar en el elevador. No mames, cómo me vio. Ok. Pues en todos. Ya, lo de exigir lo dejamos para el washlogs. O sea, cuando tengo 100, 100. ¿Cómo llegaron ahí? A menos que sea por el modo fácil. No creo. Eso es la madre. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Cállate, 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 cállate. Madres, 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 madres. Tómenla. No sé si le dudé. ¿Y tú qué? No sé si le dieron nada, vi. No sé si le dieron nada, no sé si le dieron nada. Lo loco, lo loco. La que sea, la que sea, la que caiga. Ok. Al parecer las que caiga sí funciona. O sea. Porra, ellos mataron al líder en frente de mí. ¿Cómo lo mataron? Ay, esto es roboso. ¿Qué me pasaron? ¿Qué hacer? Vengo del Free Fire, bro. ¿Qué? Esquivo, 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 esquivo. Leo a otros derechos. No tienes. Hacemos un robot. Perfecto, bien. Perfecto. Por fin haces algo. A ver, quita ese perro. Es que también apunta lo loco. Y tiene como seis balas esto. No sé. Y luego yo lo latino y el cabrón se mueve. ¿Están vivos? Oh. Toma, 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 toma. Oh, buena esa. Quieto. Quítese, porro, quítese, 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 quítese. A ver si. Dios, estuvo cerca, baby. Cúrate, cúrate, güey. Va, 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 pero ponme el piso. La madre. Mueren. Con eso, con puro eso, con puro eso, con puro eso. Güey, me están ayudando las armas esas. Qué genial. ¿Ya? Vale, madre. Les vi a soltar, no sé qué. No vi. Oh, mierda. No vi. No vi. No vi. No vi. No vi. No vi.